Quieren un turno de Miguel Cabrera, los aficionados acá. Atazo profundo por la izquierda, atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular soberbio de Robinson Chirinos. Por encima del concesionario que está allí en el jardín izquierdo. Tremendo tablazo de Chirinos, un honrón Maltín Polar. Un batazo con energía natural y full sabor. Un batazo Maltín Polar. Y ahora Venezuela gana 6 a 4. De vez en cuando, siempre, uno puede esperar un cuadrangular de Robinson Chirinos.